hola soy miguel ángel ávila recibe un saludo donde quiera que te encuentres hoy en este nuevo vídeo te hablaré de que si en verdad existe la felicidad o que si en verdad somos felices todos los habitantes tenemos ese grado de plenitud al 100% como seres humanos porque aquí venimos a ser felices nacimos para eso para ser felices ahora yo te pregunto desde que amanece desde que te levantas es para hacer tus actividades diarias cuántas veces sonríes a plenitud cuál es tu estado emocional a lo largo del día eso es muy importante cuántas veces sonríes en el día así es te lo has preguntado no estoy diciendo que vayas a lo largo de tu vida sonriendo a carcajadas no eso no es en un estado equilibrado de tus emociones la felicidad es un equilibrio en armonía de tres aspectos tu aspecto físico tu aspecto mental y tu espíritu los tres deben estar en plena armonía para que tú puedas sentir esa felicidad no tiene que ser una felicidad a través de una sonrisa no tú sientes esa armonía de bienestar pero deben estar armonizados tres aspectos tu espíritu tu estado físico y tu estado mental o sea espiritual y tu salud para que para que puedas ser feliz en la planicie pero a lo largo de la vida o de la historia de la humanidad no se ha experimentado dicho fenómeno o dicha armonía porque porque toda la humanidad gira en torno a algo siempre nos han enseñado que la vida gira en torno a algo hasta las cosas materiales giran en torno a algo te han hecho creer que así es a lo largo de la historia y así te enseñan en la escuela que todas nuestras actividades toda nuestra historia todos los países todo lo que hay en la tierra en la planicia en la tierra plana gira en torno a algo a un eje que es el controlador de todas tus emociones recuerda de un eje que es el controlador de todas tus emociones en ese eje gira tu educación tu formación tu trabajo tus estados emocionales todo va a girar alrededor de ese eje y ese eje se encuentra exactamente como nos los plantean desde un inicio desde que somos pequeños así es y ese eje que controla todas tus emociones prácticamente controla toda la vida de todos los habitantes de la tierra plana ese eje está en dirección escúchalo bien está en dirección a la estrella polaris a lo más alto de la cúpula y en dirección a la estrella polaris marca marca el trópico de cáncer que es ahí donde radican todo el control de tus emociones de todos los habitantes de la planicie y no solamente alrededor de ese eje van a girar los aspectos ya mencionados sino hasta los remedios la medicina, las enfermedades, tu alimentación, todo, todo, toda la industrialización de alimentos lo que prevalece siempre en la tierra plana no es la felicidad sino la sangre, la maldad, la violencia, las guerras la mala alimentación, las enfermedades, los malos tratamientos el sufrimiento, la maldad, los vicios eso es todo lo que compone el comportamiento del ser humano por lo tanto no hay felicidad siempre hay problemas siempre tratamos de dar soluciones pero no hay felicidad plena hay felicidad momentánea esporádica efímera que desaparece y que no es permanente pareciese que alguien mueve los hilos desde un centro atención siempre existe un centro y alrededor de ese centro todo mundo giramos o siempre como dice la élite hay un eje y todos siempre giramos alrededor de ese eje y siempre el centro es lo más importante para la élite y todos los demás giramos a su alrededor entonces si eso lo hacen a nivel universal con galaxias y todo lo que tú quieras y mandes lo hacen también en la tierra plana ellos saben exactamente dónde están parados así es y si desde el centro se controla a toda la humanidad con la maldad y con el sufrimiento con la infelicidad desde ese centro que está dentro del trópico de cáncer desde ahí hay un centro un centro que controla todas las emociones de la tierra plana de todos sus habitantes pero ahí como existe la maldad y porque la felicidad no es total en la tierra plana si en el centro de la tierra plana existe y se comanda las malas emociones entonces siempre un polo positivo debe haber un polo negativo si ahí existe en toda la tierra la maldad debe existir un lugar ahí mismo en la tierra plana la felicidad la pregunta es ¿en dónde radica esa felicidad? pues radica más allá de los muros de hielo donde no gobierna el maligno que es la Antártida y por qué no ir en busca de esa felicidad más allá de los muros de hielo la Antártida ¿por qué no ir? simplemente no se puede ir porque hay un tratado de varios países donde no se permite el acceso a ningún civil aunque tengas un permiso selfies hasta los pingüinos y vas de regreso así es y si esa zona está militarizada es por algo ¿sí? es por algo piensa un poco recuerda si la élite no puede ir más allá de los muros de hielo no puede adentrarse menos lo harás tú así es como la élite sabe que ahí se encuentra la felicidad pues nunca te van a permitir la entrada o la salida así que todo se retorna de lo que ellos en la tierra plana dependen y donde reina la maldad donde reina ese polo norte en Mateo 23 versículo 13 se reza lo siguiente hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando literal habla de la Antártida y como decía al principio del video nuestra felicidad es efímera es momentánea no es permanente no de ninguna manera pero cuando llega el fin de año el 24 o 25 de diciembre la élite a través de los medios de información mundial nos indica que hay una esperanza que debemos ser felices que nos debemos abrazar y dar buenos deseos ¿por qué? porque en esa fecha se genera el adulterio espiritual donde tienes que pedirle adorarle enaltecerlo a este personaje vestido de rojo donde pones todos tus donde pones todas tus ilusiones todos tus deseos ¿para qué? para que tengas felicidad y ese que gobierna el polo norte y que todo está en torno a él no es otro más que si te gustó el video dale like y suscríbete porque seguiré hablando de estos temas fue un placer gracias gracias